¿Qué es la línea de trabajo y entrenamiento? Agrada, es vistosa y gusta. Pero agrada, es vistosa y gusta, tanto como compleja es poder llevarla adelante. Para poder llevar adelante ese modelo de juego, se requiere de muchas horas de trabajo. Y en esas muchas horas de trabajo es que participen todos en esas horas de trabajo. Y no que participen un núcleo acotado de jugadores. Por eso se planea planteles de no más de dos jugadores por posición, planteles cortos. Bueno, ahora vamos a platicar la declaración porque está para realmente ver si esto a alguno le hace o no sentido. Sobre todo Mario y Paco, pues que han estado ahí, ¿no? Como técnico, directivo, futbolista, en los armados de un plantel. Estos son los futbolistas que llegaron a Cruz Azul, Yakumakis, Jorge Sánchez, Luis Romo y Montaño. Se fueron recientemente Antuna, se fue de mala manera Huescas, sobre todo desde el punto de vista de la directiva. Se fue Salcedo igualmente y se fue Guerrero. Bueno, dice Alonso, si entendimos bien, es como Anselmi quiere ser propositivo y jugar bien y lucir, necesita entrenar mucho y como necesita entrenar mucho, necesita un plantel corto. Básicamente eso dijo Alonso, Mario, como que está medio raro, ¿no? Pero eso dijo. Es desafortunado lo que dijo, al menos lo que entendí es desafortunado. Muy desafortunado, porque estamos, yo a mí en lo particular, el modelo de juego me gusta, me gusta cómo lo domina, pero también en ese modelo de juego hay cinco volantes y hay un solo delantero, es decir, tiene también cosas que pueden mejorarse, pero con planteles, simplemente con una banca de cinco jugadores, que puedes cambiar el sistema nada más, puedes cambiar de un sistema a otro. Y si eres de un plantel corto, pues no tienes esa posibilidad y no lo puedes pretextar como lo pretextamos la temporada anterior. A ver, Paco, tú has armado, has sido parte de planteles como futbolista y has armado planteles como directivo. ¿En serio? O sea, oiga, vamos a querer jugar a todo dar, entonces vamos a tener el plantel cortito para que todos trabajen al parejo. ¿En serio? La explicación de, inicia diciendo, Cruz Azul es un equipo que de acuerdo a lo que Martín Anselmi trabaja, es un equipo espectacular, es un equipo bien armado, bien trabajado y que gusta, tiene razón. Entonces, prefiero jugar con 12 o entrenar con 12 o 13 para que entiendan mejor el sistema, que si trabajo con 20, porque va a ser más difícil que me entiendan y va a ser más difícil trabajar. No, se distraen, platican, ahí estamos bien. Pero y si se te lesiona el Toro Fernández y si se te va a Huescas, ¿no? Y si vendes en la fecha 5 a Antuna, eso le tenían que haber preguntado a Alonso. Se te fue Salcedo. Y si te va Salcedo por circunstancias extrafútbol, ¿qué sucede? Ese torneo que Cruz Azul se quedó ahí, a un pasito, le hizo falta a alguien que sustituyera al Toro Fernández. Si hubiera estado ya comakis, no lo sé que hubiera pasado. Entonces, yo respeto lo que él dice, no lo comparto en lo absoluto. Yo tampoco. En mi experiencia como jugador, como directivo, mientras tu volumen del plantel, mientras más opciones tienes como titulares y en la banca, más cerca estás de ser campeón, sin lugar a dudas. Sí, pues si no es... Ahí leíamos que se fueron cuatro y llegaron cuatro. Correcto. Y si decíamos que justamente era un plantel corto y que el año pasado quizás con un plantel más vasto en cantidad y calidad quizás se llevaba el título, pues a ver, si las matemáticas no mienten, se van cuatro y entran cuatro, sigue siendo corto como él lo dice. Justito. Justito. Qué ojo, ¿eh? Puede ser campeón, así pasó con el Atlas. Muy justito, con 12, 13, 14 ecuadores a lo mucho, terminó siendo campeón. Entonces, si esos 11 que él pone de titulares dominan lo que él pretende, tal como esos 11 que tenía Coca y que lo dominaron y que terminaron siendo campeones, perfecto, pero no es lo ideal. Eso no quiere decir que esté bien. Al final de cuentas debes tener con más herramientas para poder afrontar, sobre todo, con planteles vastos en calidad y cantidad como América, Tigres y Monterrey. Dioni, nada más que se les lastime Rotondi, nada más. Con uno. Exacto. A ver qué vas a hacer. Es el 50% de tu ataque, es tu dinámica, a ver qué vas a hacer. Dice que tiene dos por posición. No, vamos a ver, Mario, no te vayas a leer. Vamos a ver cómo suplen a Antuna, ¿no? O sea, qué va a encontrar Cruz Azul. Una y Rotondi. Para que le dé lo que le daba Antuna. Héctor, ¿compras o vendes la explicación de Iván Alonso? Yo no le creo ni el bendito, Alonso, la verdad, en todos los sentidos. No dudo que sepa de esto, claro que sabe. Pero el torneo pasado, en el armado del equipo, y el presidente lo dijo en una declaración. Desde agosto empezamos a armar. ¿Cómo desde agosto? Si él entró hasta diciembre. Pero él dijo, desde agosto empezamos, Iván Alonso y yo, a ver cómo íbamos a armar. Así lo dijo Víctor Velásquez. Entonces, quiere decir que desde agosto estaba trabajando, cuando estaba el Conejo Pérez ahí todavía, y estaba Jaime Ordeales de asesor. ¿Cómo? ¿Tres directores deportivos? Qué locura, ¿no? Bueno, entonces, aquella vez, en la planeación del torneo, se le entró en el Toro Fernández, podía traer a otro jugador, le dijeron que trajera a otro jugador y no quiso. Iván Alonso fue el que tomó la decisión de no traer a nadie. Hoy se levanta una y dice que tampoco van a traer a nadie. Es una locura también. Cuando tienes una plaza de foráneo desocupada, porque Camilo Cándido, desde que llegó a su plente en Cruzul, ¿para qué lo trajiste a Camilo Cándido? Es un jugador que está ocupando una plaza de extranjero sin jugar de titular. Si viene a jugar de titular, está totalmente justificado. Entonces, ahora va a planear mal otra vez porque le va a faltar a Tuna, y seguramente en el curso del torneo, mientras se te van cayendo algunos soldaditos, porque hay lesiones, hay castigos, hay muchas circunstancias del fútbol, que la profundidad del plantel te permite sustituirlas. Y si no las tienes, las posibilidades de ser campeón se te van reduciendo. Como el torneo pasado, si hubiera tenido un centro delantero matón en el área, más definidor, probablemente hubiera sido campeón. A mí me da la impresión de que esta declaración viene sobre todo como reacción a las críticas por la salida de Huescas, que se les fue libre. Por lo de Antuna, que llamó la atención que se fuera... Que no supieron negociar que se quedara. Exactamente. Y a un poco a defender la gestión, ¿no, Paco? No, no, está bien. Nadie podrá decir que es una mala gestión hasta ahora. Estuvieron a minutos de ser campeones, ¿no? Hay que ver en qué acaba. De acuerdo, y él trajo a Anselmi, y lo ha hecho bien Anselmi. Pero es como justificar, ¿no? Sí, una justificación justificada. Anticipada, ¿no? De acuerdo. Porque demasiado... Bueno, cualquier entrenador, nada más rápido, Ricardo, cualquier entrenador prefiere un plantel mucho más alto. Entre más almas, no... No, y prácticamente le tiró la bolita a Anselmi. O sea, a él le gusta así, pues yo le cumplo el gusto del señor. Yo me lavo las manos, ¿no? Sí, claro, no, no. Entonces, si por alguna situación no nos alcanza, Anselmi es el responsable, entonces, pregunto, ¿no? Desde ahorita le tiró la bolita, ya. Con esto que dijo Iván Alonso, buscamos a los tres mejores planteles, o más completos, o más potentes que tiene la liga. Aquí están los 18 equipos de entrada. ¿Alguno tiene los tres a Cruz Azul? Hay del uno, dos y tres. ¿Alguno pone a Cruz Azul en alguna categoría? No. Paco, no, Dioni. Yo creo que con la salida de Antuna bajó del tercer lugar. Bajó. Estaba tercero y ya no está en tercero. Sí, sí, sí. ¿Quién es tres, Héctor, por ejemplo? Yo creo que Monterrey, porque todavía está por traer a Lucas Ocampos. Uf. Y si lo trae a Lucas Ocampos... O a Depay dicen por ahí, si no se contrata a Ocampos. Entonces, si contratan a un... Que venga de Europa un jugador y que venga con un alto nivel, porque sí le faltan el ataque a jugadores, ¿no? Entonces, yo creo que mejorará mucho. Y bueno, con la llegada a Fidel Ambris, también reforzó mitad de campo, también. O sea, Monterrey, en dos operaciones, que una que ya hizo, una que está por hacer, pasa al tercero para mí, ¿eh? Ok. ¿Dioni, tres? Tres, Toluca. Tres, Toluca para Dionisio. Mira, Toluca se mete en el top. El azul está abajo de Toluca. Tres. Mario. También Toluca. También Toluca de tres. Para Mario Paco. Toluca. Toluca. Bien. Vamos, ahí Toluca. Yo me voy a quedar con América. ¿Tres América? Sí, señor. Tres América. O sea, pensando ya en todos los recuperados. Tres América con la posibilidad que venga este futbolista por izquierda, que todavía no llega. Pero ya Zendejas recuperado. Sí, porque tiene cojo el costado izquierdo hasta que no llegue alguien. Para mí. Y si se lesiona a Henry, porque hablamos de qué va a pasar en Cruz Azul si se lesiona a Henry, si se lesiona a Henry, no hay cómo sufrir a Henry. Rodrigo Aguirre. Sí, pero no es un nueve, ¿no, Aguirre? Lo va a jugar de nueve, porque en Mecaxa jugaba también ahí. Sí, sí. Tres América. Paco, dos. ¿El segundo mejor plantel? Tigres. Tigres. Sí. El segundo mejor es Tigres. ¿Mario? Monterrey. El segundo más completo es Monterrey para Mario. Johnny. Arriba el Monterrey. ¿Y Héctor? No, Tigres. Tigres. Lo toco con lo de la llegada. ¿Qué canción es esa? Yo estoy con Rayados. Para mí Monterrey también. Tres votos a Rayados como el segundo mejor plantel. Y vamos a ver el uno. Arrancando contigo, Paco. América. América uno. Sí. A ver, por izquierda hoy, hoy no está. Pero ¿y Rayados no lo pone? Es que no. Yo a Rayados y Cruz Azul lo pongo cuarto y quinto. Rayados, cuarto y Cruz Azul quinto. O cuarto, Cruz Azul, quinto, Rayados. América tiene Borja y tiene al Chicote. Y en cada puesto, sí, por izquierda podría faltar alguien para hacerlo todavía más fuerte. Pero con lo que va a tener, todos recuperados, yo voy a la América como el plantel más fuerte. Ok. No, está buena. Mario. La América. También la América. Ahí vas a perder, Ricardo. Héctor. También la América. También la América. Guau. Dionisio, no nos quieras llevar la contraria y pongas cualquier otro. Tigres. Tigres, sí, yo también. Yo también tengo a Tigres. O sea, la América no está en los primeros tres, Dionisio. En este momento, no. En el campeón del fútbol americano. A ver, pero ¿y entonces esta, la Liga de Tres, dónde queda? A ver, cáigale a... A ver, cáigale a... A ver, cáigale a... La Liga de Tres, aquí está, mira, te la enseño. Yo, Tigres, Rayados, América. Ahí está, la Liga de Tres. ¿Qué pasó? Ahora, podemos poner un... ¿Viste cómo hay que ser? Hay que ser congruentes, pero no tanto. Podemos poner un cuarto en la Liga de Tres para que sea Liga de Cuatro. No podemos poner el Puebla, ¿no? Que fue el que ganó a la América. O sea, que la América no lo ponen ni en cuartos. Pero a ver, explica por qué la América no está en el top tres de mejores planteles. Sí vemos la cantidad de jugadores. Eres el único que no lo puso en el top tres. De ahí, en el cuarto, entre la América. No, no, pero ahí los tres planteles más completos. Sí, claro, en el cuarto, entre la América. O sea, si empezamos a enumerar la cantidad de jugadores y de posición por oposición que tiene Tigres, es abismal. Es abismal. Para mí ahí sí tampoco, también yo ahí sí estoy de acuerdo. Para mí Tigres es el uno lejos, ¿eh? Hoy, lejos. Ok, estamos hablando de que América o Tigres, uno, dos. Así sí. Y tres pueden ser Monterrey, Cruz, Azul, Toluca. En mi caso, la América puede ser tercero, cuarto, pero en este momento no es cuarto. ¿Por qué no es el tercero, según tú, Diony? Bueno, si vemos lo que Toluca tiene. A ver, América de entrada, decíamos hace un momento, si se lesiona a Henry Martín, no es Aguirre Garantía. Mario no puso a Tigres. Mario no pusiste a Tigres. A ver, si se lesiona... Mario no puso a Tigres, Paco no puso a Rayados y Dionisio no puso a la América. A ver, fíjate, lateral de la derecha de América. Cada quien repartió uno de la Liga de Tres. La lateral de la derecha de América está adaptado a un jugador que es central. No, pero ahí está Kevin Álvarez, en dos semanas está listo. Sí, pero ahorita no está. Ah, pero en dos semanas está listo. Y si se lesiona a Kevin Álvarez otra vez, ¿quién? Bueno, ¿por qué se ha de lesionar? Es que eso volvemos, ¿no? Es que eso volvemos. Está bien. A ver, ya está. Kevin Álvarez. Se lesiona a Kevin Álvarez. Dame un lateral. Pero si no se lesiona. Dame un lateral natural. Agoboto Espinosa. Ay, estamos hablando. Está jugando ese chavo para los minutos. No, bueno, pues entonces si metemos a los... Pero ¿por qué natural? Pero Reyes ha jugado bien la posición. ¿Por qué no quieres natural? No, no, porque en cambio si vamos a los otros, tienen posiciones naturales. Y luego el mediocampo. Y luego la delantera, el ataque. Imagínate. Sendejas, Dilrosum, Rodríguez. A ver, Gorriarán, Bigón, Carioca. Y eso, Pires y América. Sí, ¿no? Entonces, y del otro lado, si ponemos a Monterrey, empieza a enumerar también todos los mediocampistas. Monterrey adelante tiene problemas, ¿eh? Tiene solo dos extremos, Tecatito y Johan Rojas. Nada más. Está bien este ejercicio. Tenemos tres centros delanteros, es todo lo que tiene. En los centros delanteros, Monterrey, Brandon Baxter y yo, ahí está la Liga de Tres. Pero Dionisio es el que defendía la Liga de Tres, ¿dónde están sus tres? En la Liga de Tres se refiere a quien gane el título, no a que si tienes más cantidad... El título lo gana uno. Por eso, y el título lo van a ganar entre esos tres que estamos hablando otra vez, Tigres, Tigres, Monterrey y América. Tigres, Monterrey y América. Ah, carajo. A ver, ¿en dónde lo pusiste, Brandon? No, en la América no, está hablando planteles más completos. No, pero nada más, no lo vi. Es que el ministraje no lo vi a la América. Entonces, no necesariamente el que tenga ese plantel más completo significa que va a ser campeón. Toluca, ¿desde cuándo tiene un plantel con muchos jugadores competitivo? Y a la hora de la hora termina fallando. Ahora, Dionisio, ¿y por qué el profesor Carrillo no puso a Tigres? Sí, eso es claro. ¿Para dónde está Tigres? ¿Por qué Tigres no? Porque está Betusco ha de ser, para él, ¿no? Bien, Tigres. No, muy fácil. A mí, por ejemplo, los refuerzos que tiene Tigres, a mí en lo particular no me gustan. Me gustan más, por ejemplo, los que trae la América. Además, son más contundentes. ¿Cómo? ¿No te gusta Henry Martín? ¿No te gusta Fidalgo? No, no, los refuerzos. Henry Martín ya tiene más o menos con Sainz. Rodrigo Aguirre no te gusta tampoco. No, pero de Tigres, de Tigres. ¿Está hablando de los Tigres o de la América? No, de la América. No, pero dijo. Dice Joaquín, Enrique no le gusta. Joaquín, el central que llegó. No, no, a mí no me gustan, por ejemplo, el futuro que dicen que están armando, que los Tigres, yo lo quiero ver. A mí no me gusta. Por eso, pero entusiasta y meritorio, lo veo. Pero cuando él dice que le gusta el de la América, pero de la América yo sé que no le gusta Fidalgo, sé que no le gusta Henry Martín, sé que no le gusta Aguirre, entonces. Arroba Food Picante. A ti te gusta la América, pues si me lo pusiste. ¿Quiénes son para ustedes? ¿A dónde estás? Los tres planteles más competitivos, completos, poderosos. Eso no es de gusto. Les estoy diciendo a la gente, Dionisio, que en Arroba Food Picante ellos también pueden armar su top tres. Ahora es que es de ver los planteles.